Y tras la investidura, el nuevo cardenal salvadoreño pronunció su primera reacción. Veamos. Un abrazo para todos y todas desde esta sala Pablo VI. En la larga fila ha pasado por acá. La gente que ama a esta iglesia nuestra, que ama a sus pastores, a los jovens de Romero, y que quiere ir caminando, inspirado por él, por el Papa Francisco, que tanto nos ha animado en este camino. Y después se fue hermoso cuando me entregó el capelo. Y eso me ha dado mucho ánimo también a mí. Gracias a todos por estar pendientes de este día. Y todos los veremos. El día 4 a las 7 llego al aeropuerto de Covalapa, si Dios quiere. Un abrazo para todos. Gracias.